¿Eh? ¿Qué tal como estáis? ¿Eh? La interfaz de LVS ha cambiado. Es la actualización... 30.0.0. Miramos que bien. Ok, salgamos de acá. Punto de regreso. Deberíamos ir al... Volver al mundo real. Excelente. Volviendo al mundo real desde el palacio de Madrame. Buen trabajo. ¡Ah! Estamos a casi la mitad. Empiezo a percibir una señal débil de que el tesoro está por aquí. No llamamos ni la mitad tan grande es este lugar. Imagino que nos vamos acercando a ver si la próxima vez avanzamos más. Gracias. En realidad, nos llevamos a defender. La gente está preparando antes de pasar y Needles. ¡Este es! ¿En ese momento, ¿a qué te dice de Hanna? ¡Qué tal! ¡Esta es un saludo, ¿y? ¿De qué es esto? ¡Este en el final del cuarto de la profundidad! En fin de Directade, ¿entendrase muchas pruebas? ¡Te llamo una mera, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pero... Lo que nos da, no es el Palacio. La puerta de la persona de MADARAME. Es decir, la puerta de la persona de MADARAME. Es decir, la puerta de la casa de MADARAME. Es decir, la puerta de la casa de MADARAME. ¿Qué es eso? ¿Esto es el Palacio de MADARAME? No se puede ver. ¿Es posible? ¡Eso es posible! ¡Eso es posible! ¡Eso es posible! ¡Eso es posible! ¿No se puede ver? Sí, por intentar que no quede. Pero... ¿Qué es eso? ¿Tiene una buena calidad? ¿Qué es eso? Pero... ¿Para qué es eso? Hay una buena calidad de la realidad, ¿verdad? Si, si, si. Si, si. 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 ¿No? 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 No. Asken. ¡Si. ¿No? Exacto. ¿No? 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 habrá. ¿No? ¿Qué? oike A la verdad? Si me gusta que me viera ir a casa con una persona y me gustaría que me guste. ¿Por qué me dices mal? Y, por eso, no sé como el lugar que me da la cadena. No sé. Yo también tengo que ir a jugar. Pero yo solo, como si me gusta. ¿Por qué me guste la cabeza? Eh, buena suerte. Eh, buena suerte. ¿Cómo? No parece que la casa aguante demasiado si haces algo pequeño, como golpear la pared. ¿Qué pasa? Si, yo vuelvo por haber ido al metaverso Vamos a descansar un poco en vez de salir El primer metaverso te dejarás auto Yo me ocupo Le abriré delante de ti Muy bien ¿Has hablado con Yusuke? Si, me ha pedido que me pase mañana Si, se lo ha tragado De verdad tengo que hacer esto Joder Tío, es un asco Tenemos que abrir esa puerta Y hacer que Madrame la vea, ¿no? Si, Morgana dijo que eso cambiará su condición No lo pillo Ah, y otra cosa Avísame si pasa algo raro Iremos a ayudarte enseguida Vale, entendido Solo he entendido Es muy sencillo Joder, que... Televisión Si golpea a alguien y le hace daño Le provoca lesiones Piense en los siguientes casos Corte el pelo sin consentimiento Ve hacer ruido para incomodar ¿Cuál de estas dos opciones Se considera un caso de lesiones? Juzguen ustedes mismos A ver esta La respuesta correcta es la B Volver a alguien loco usando ruido puede provocarle lesiones Ah, pensé que estaba hablando de... ¿Qué haría una persona Para... Eh... Para salvar a alguien en caso de bla 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 Por ejemplo, si te hace un golpe Estás desmayado Los médicos te raparán el pelo Si tienes un golpe en la cabeza Para cerrar la herida y cosas así Completamente sin tu consentimiento Porque tu consentimiento importa mucho menos que tu vida Entonces, pues eso Entendí mal Muy bien El pelo vuelve a crecer Así que no se considera una herida Sería más bien Entiendo, entiendo La cagué La cagué No me da más uno de conocimiento Vale, vamos a volver a cargar a donde estábamos Sistema Cargar datos No me llevará demasiado atrás, ¿verdad? Estoy literalmente ahí en la puerta Gracias Volver al mundo real Desde el metaverso Teteretete No había leído esa parte Por intentarlo Buena suerte Tu ru 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 debo venir acá y hacer así ahí está persigue mojado mi conocimiento ahora sí perdón la siguiente parte a lo que decía no lo había leído no lo traduje ok para adelante es claramente este muy bien muy a casa increíble incluso al enfrentarse a la muerte su alma seguía siendo libre era preciosa igual que su estilo de vida ya te has acabado la velina la bailarina seductor la bella carmen vivió una vida de amor y pasión supongo que la vida sin libertad no tiene sentido bueno no sé si yo podría vivir igual que ella pero aquí hasta aquí has aprendido un montón más encanto bien bueno será mejor que no vayamos a dormir en no es sano acostarse tarde el costo de los ladrones fantasmas subió bueno o sea antes estaban a cinco no verdad hoy no quiero ir a trabajar así que sin el sitio de yudón del caso principal quería que te gustaba porque pagaban bien y que ha pasado sí sí dan mucha pasta pero soy el único en el turno de noche en la oferta decían que era un lugar divertido y amigable estoy por inspirarme es verdad lo que dice el trabajo puede ser duro a veces pero las pero la experiencia merece la pena no hay que rendirse eso eso va completamente en ante todo lo que yo creo pero bueno anda ya nos han puesto las notas qué tal te ha ido mierda le he cagado ojalá fuera de los diez primeros la gente ve con otros ojos a los alumnos inteligentes a saber que he sacado soy de los diez primeros a la hora todos se van a fijar en ti por qué que he ganado encanto dual recién ahora ganaría encanto rango 2 si no hubiera subido de nivel por culpa de esquivar lo del profesor fua loco retarde bueno yo me voy a casa de madrame con el ciudad muy bien vamos para adelante tan onda ahora va de king kratz matel se como de marteles canela ya llegar hasta allá y abrir la puerta desde dentro claro creo que no lo puedes sacar a ni una sola captura de pantalla eso pero bueno para adelante que no no okey no cholera ¿Cómo esando? ¿Estás bien? T-Tanima Te veo frustrante, por favor, te salgo ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! 19 de noviembre es hoy hoy fui a votar ya yo no yo 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 no ¡Hu! ¿Pero Morgana quieres ir ya? No le va a dejar un rastro, ¿verdad? Y ahí esperando a los otros A ver, el tutorial me dijo que sí, que se iba a abrir, así que para adelante Y no podemos saltar por arriba, saldrá bien, seguro, para adelante No, 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 no Sí Ya Hasta más Ah, ¿eh? ¿Esta habitación? Es una habitación de la casa de la vieja. ¿Has habitación? Hey, Quintagawa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no hay que encontrar? No me gusta mucho. No puedo entrar aquí. No puedo entrar aquí. ¿Puedo estar juntos? ¿Puedo estar en un lugar? ¿Puedo estar en un lugar? ¿Estás bien? ¿Esta habitación? ¿Puedo estar en un lugar? ¿Puedo estar en un lugar? ¿Qué es lo que no hay que transmitir? No tiene el más absoluto interés, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? ¿Me escucha? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Puedo estar en un lugar? ¿Puedo estar en un lugar? ¿De acuerdo? El siguiente es... ¿Puedo estar en un lugar? ¿No? No... No, no es nada. ¿Puedo estar en un lugar? ¿No? Sí. ¿Puedo estar en un lugar? ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Yusuke! ¡Gracias! ¡Yo, Kinafix! Oh no Se viene Son increíbles o qué sorpresa había estado mejor la verdad No hay nada para robar acá o sea que para adelante Vale nada Ok A ver Esto no va a estar vacío por nada no es así Al hacer el control deprisa el camino se va a cerrar como nos quedemos haciéndole gilipollas Vamos a estar solos y nos encontramos solo un enemigo ¿Listo? Vamos a darle para el pelo Eso es cuento contigo para adelante Compañero Ahí está claramente el jefe Vale por allá no hay nada Pero yo tampoco pero bueno Che Joder Joder ya Ah por él Ah por él Si El verdadero problema es que tenemos que encararnos de este de estos los dos solos En fin Tú te ocupas de dar la señal ¿Es en serio? De verdad no voy a poder ir a por él Eh tú más te vale ir abriendo paso Eh ¿Y tú quién eres? Con esa pinta sois los ladrones que osan amenazar al ilustre madrame Ah Estaba esperando Completamente Al de la anterior vez Pero bueno Ok a ver Oh Que nivel sos No lo veo Nivel 11 Va a ver Él puede Funcionar Oti Vale Aghi No es mucho todavía Pero para adelante Aplasta cráneos Tarakush aumenta el ataque de un aliado en 3 turnos A ti Te pide haber usado a Mokoi ¿Verdad? Ah Ah Casi Paraban 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 5 mil de oro Uff, cuando estamos los dos solos la cosa se complica. Si nos pillan otra vez se va a liar, vamos a apagar el sistema de seguridad, anda. ¿Esto es el Sayuri? ¿Por qué aparece en inglés esta frase? He visto dos frases que se les ha olvidado traducir, esta y la otra en el callejón de al lado, en la escuela, que yo me acuerde. Uff, la cara, hijo de su madre. Desde tu primera pintura sufrís un bloqueo artístico, dale, no jodas. Es verdad. No, no, no. No, no, no. Yo intenté hacer el resultado de la nueva creación. Pero lo que se ha logrado, es que, por supuesto, el monstruo. A ver, no tiene sentido alguno, porque si vos hiciste la pintura, la puedes volver a recrear tranquilamente. O sea, una pintura cuesta demasiado como para que te olvides como la hiciste. ¿Que te olvides que la pintura de la pintura de la pintura de la pintura? Mejor de que la pintura de la pintura de la pintura es un gran documento. ¿Está vendido a 8K? A 8K está la foto. ¿Es un hombre que se ve que es un gran de arte? Ese es un hombre, ¿no? Te jodiste viejo No, no es un monstruo Me he apoyado a este dibujo Y me he ayudado ¿No? ¿Sensei? Es un maldito Si, es un gansaku He hecho un gansaku Y he escrito ¿Honke ganó el gansaku? Eso es demasiado malo El profesor está diciendo mentira ¿Puedo decirle a Sayori? ¿No te簡áles en la verdad? ¿Puedo decirle a tu? Teぎú C bullshit Es una pregunta Es una pregunta asustación de a la zona de la zona de la ciudad Pero se ocurri es en la zona de si ¿Puedes esperar? Si, te digo ¿Puedes acerir? No te lo crees ni vos eso Por supuesto Venga vamos a darnos prisa y acabar con esto Vale claramente está de ese lado Pero quiero robar Si me voy para acá No puedo seguir explorando Hay un folleto allá Vale vale no me dejan ok Ese folleto puede ser el mapa La segunda parte del mapa que necesitamos Así que para adelante por ahora Si señor esta es la sala Entonces cual de ellos es la de seguridad Aquí no está A ver la única que está prendida me imagino Desactivando protocolo de seguridad Buena hemos conseguido apagar los láseres del patio Misión cumplida Venga a pirarse de aquí Eh quien anda ahí Mierda vamos cagando leches Vale parece que toda la seguridad está caput Vamos con los demás Que te pase Ryoshi O sea que vinieron aquí Bien Que conformice O sea que vinieron Ah Holis I highly Pensaba Vale No Hay La ¿ I L Para Vamos El resto Y lo acepta Y lo acepta ¿Y lo acepta Yusuke? Así nomás, ¿eh? Para adelante. Ya, pero... ¿Sí? ¿Si no hicimos nada? Ven, apósate en mi hombro. Vale, va a venir solo. Ok. Vale, hay que salir de aquí a todo esto. Ahora tendremos... Ahora tenemos a un novato con nosotros y volvemos a luchar. Iba a ir a la parte de guardar, pero sí, por ejemplo, podría ser. ¿De verdad? Ok, ok. Me van a obligar al sigilo. Es verdad, los cuadros de los alumnos. Ya. Está bien, no puedo irme. ¡Joe! El cofre de iso lo abrí, perfecto. ¿Tengo que hacer algo más? No, ok. No, ok. Abre varios atajos alrededor de esto. Bueno. La música es triste. Uuuh. Uuuuh. Este es el día del parque... ¿Quién? ¿Eso? Tienes que pude ser tuyo, ¿eso es el padre ya? Te conozco a la obra de Madaame Goto. ¿Qué? ¿Pues mi amigo... lo veo? ¿No? ¿Eso? ¡Eso es lo que pasa! ¿Es una mentira? Tienes que serán tan hermosa. Pero aún no hay que ser conocido. ¿No? 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 ¿Qué pedazo de estratagema tienes? Estoy casi impresionado, la verdad. ¡Ah! No hay nada de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cubrirse a la casa de los que hay que cubrirse? ¿Por qué hay muchos de los que hay que cubrirse? ¿Por qué? Por que le diga que tú eres el profesor. ¿No te has visto todavía, Aoygi? ¿Por qué me cubrirse a los que cubrirse a las que cubrirse? ¿Qué es eso? No, no, no. ¡Eyusuke! He tenido que pagarle a tu mano, ¡Eyusuke! No tengo miedo alespano... ¡Eyusuke! ¡Eyusuke, ese es tu profesor! ¡Eso es lo que se creen que tú tienes! ¡Eso es lo que te creen que tú eres el arte de la hermosa! ¡Es que te diga esto, ¡Eyusuke! ¡Eso es lo que quiero hacer en este mundo! Así es lo que nos lleva a mí. ¿Te pensar en mi mente? ¡Hahahaha! ¿Qué asco? ¿Qué es esto? ¿Has hecho este tipo de髒ía? ¿Tú pensaste en lo que se ha intentado hacer una buena idea? ¿Puedes reunir con un amigo y desparte la goma o conciencia, y se puede tener un cambio de sueño deiencia o no. ¿Qué pasa? Si te pones un poco de la comida, no te pones un poco de vida. ¿Qué pasa? Los animales, no lo que te pones, pero es igual, ¡Pero no es lo mismo! 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 ¿Qué? ¿Puedes hacer algo? ¿No te lo haré? ¿Te lo haré? ¿No te has hecho mucho? ¿Puedes darme un año? ¿No te has hecho nada? ¡No te has hecho nada! ¡No te has hecho nada! ¡Puedes bajar! ¡Puedes ver! ¿Qué? Siempre La ficción tiene que ser realista para funcionar La realidad no La música 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 ¿Por qué? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! En realidad, ¿verdad? No soy un hombre tan pequeño. Me pareció que un hombre extrañado a unos años antes. Me pareció un día de hoy. Pero, ¿verdad? No quiero reconocerlo. ¿Por qué? 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 Hay gente que escribí a Sayuri, y también hay un gran honor. ¿Por qué? No hay nada más que mi padre. Me pareció que mi madre se育ó a uno de ellos, pero mi madre también murió en un accidente. En ese momento, me llamaron a mi profesor. Mi madre también estaba en el trabajo de tu profesor. ¿La profesora? Mi madre también. No me he recordado nada. Por lo tanto, me he pensado que el profesor era el profesor. Pero el profesor cambió. Hasta el punto de vista de tu profesor, Sayuri. Entiendo. ¡Oh, no entiendo bien! ¡No entiendes a mí! ¡No entiendo a mi vida! ¡No entiendo a mi! ¡No entiendo a mi vida! ¿Qué tal? ¿Cómo haré esto? No entiendo... ¡No entiendo a mi vida, pero yo... ¡No entiendo a mi alma! ¡No entiendo a mi vida y a mi vida! ¡A correr! La verdad es que hablar tan tranquilamente en un sillón no está para más. ¿Sigo teniendo una cicatriz ahí? No sé por qué... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando las plaquetas endurecen? Pueden la sangre y la ponen afuera para hacer una costra, perfecto, una costra acá, va, una costra, algo así. Estamos justo delante de ti. A ver, ya que tienes un poder sería bastante útil. Más que el gato seguro. ¿Por qué no probé nuclear con el jefe? Bueno, da igual. Debería haberlo hecho. No, el tipo ese hacía daño nuclear. Así que seguramente lo resista. ¿Qué? ¿Qué? Sí. 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 Adiós, Morgana. Te voy a cambiar por Yusuke. Eh, no nos vayas a traicionar. Ah, y nada de cuadros desnudos. Eh, no nos vayas a traicionar. Que alguien nos traicionó, por eso estamos siendo buscados por SAE. Bueno, buscados. Interrogados, mejor. Dicho de forma correcta. Sí. ¿Contra todos? Uh, hace que tenemos tiempo hasta que termine la exposición. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo era? Yo me olvidé. Aparecía en la parte de la derecha, pero... como que... lo ignoré completamente. Y por supuesto, el periodo de batalla es lo que está pasando en la parte de la derecha. Y por eso, ¿qué es esto? ¿No? Es Nico. Es Nico, pero... ¿Estás hablando? ¿Hay una pregunta? No, no es así, pero... ¿Por qué? Eh? Ah. Me cae súper bien, Yusuke. Todo el plantel del juego me cae súper bien. Qué barbaridad. Espero que no estés armando nada turbio. No olvides que aún estás en libertad condicional. Como des un paso falso, estás acabado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo despertar los corceles del delincuentes? Estamos haciendo lo correcto. ¿Acciones legales? No tiene gracia. ¿Por qué? Si la policía se entera llamarán al instituto. Esta vez nos expulsan. El instituto es lo de menos. Nos van a detener por allanamiento y difamaciones. Pues esta vez va a ser que no podemos cagarla. Pues sí, todo cuenta a partir de ahora. Venga. No. 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 No se puede juzgar un libro por su portada. Esto es para ti. Lo compré barato por aquí cerca. Perfecto. Cinturón de resistencia. No tenía eso traducido porque está como tough belt y es como cinturón duro, vamos a decir, o algo así. Así que claramente no iba a traducirlo así sin saber cómo era el costo exacto. Quizás no sea la última moda entre los chavales, pero ¿no es una maravilla? Sigue así, chaval. Muy bien. Muy bien. Días para las secciones legales. 16. Despierta el corazón de Madarame. Muy bien. Bueno, pues... Después de ver esto... Burl Hills. Muy bien. Vamos a... Terminar por el día de hoy. Es un problema sobre jóvenes adultos en un vecindario de lujo en Beverly Hills. Ala, si son los estudiantes en extranjero, no siga su ejemplo, eh. Han transmitido de maravilla la desesperación por querer ser amado. Puede que hayas perdido algo de encanto después de ver este drama. Tremendísimo. Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos pronto, eh. Pim. Uh, silla. Bien, hemos conseguido asientos. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Eh... El arte del encanto. Ok. Consejos de un Casanova. Consigue el encanto para ligar con alguien. Esto no todavía. Ok. Lo básico para ligar. Esta foto... Esta foto de autor, esa sonrisa de creído me pone enfermo. Ah, eh, ah, eh. No me había dado cuenta, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Seguiré más tarde. Bla, bla, bla. Lo hemos leído 800 veces. Creo que en realidad dos veces después simplemente me harté. Completamente. Al de atrás de todo, en mi cara que no se ve porque está completamente tapado y por la chica que está también abajo de mi cara. Eh... Está el que estaba haciendo bulleado afuera. ¿Y ese de ahí delante no es el bully? Creo que sí. El de a la derecha. Supondré que sí. ¿Alguna vez estudias en la biblioteca? Yo es que en casa siempre me pongo a gandulear. ¿No te parece que el ambiente es un problema? ¿Has oído los rumores sobre el estudiante nuevo? Ah, ese, sí. No paraban de hablar de él. ¿Recuerdas que el profesor Kamoshia se disculpó? Lo del nuevo ya es agua pasada. Mis últimas notas no han sido muy buenas. Como no, mejor me van a quitar la paga. Tururururu. Es posible explicar las matemáticas incluso con concepto abstracto como la belleza. La razón áurea empleada en la Mona Lisa y el Partenón es un conocido ejemplo. Pero desde la antigüedad se ha usado otra razón en el arte y la arquitectura de Japón. Seguro que sabéis lo que es la razón plateada. No tengo ni la más menor idea. A ver, echemos un vistazo a esto. No tengo ni idea de que me estoy hablando. La razón áurea es 1.1, 6.18, pero ¿y la plateada? Esta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Ni idea. Eso es. Se ve que está más cerca de un cuadrado que la proporción áurea, ¿verdad? Sí. Según la teoría, los chicos prefieren de esa forma por tener la cara más redonda. ¿Qué? Esa proporción se usó en obras como la pintura Ukiyoje y las pagodas del templo Horyuji. Una que conoceréis todos son las hojas de papel de tamaño B4 que tienen la proporción de plata. Vaya, ¿en serio? Oiga, parece listo y todo, ¿no crees? Pues sí, la verdad, si respondes estas preguntas sos bastante oculto en cosas como esa. ¿Qué le pasa a mi voz, por favor? He oído que las mascotas que se consideran adorables tienen caras de esa proporción. En otras palabras, al usarla puedes crear algo adorable. Es verdad que las mascotas suelen tener cara redonda. ¿Eh? ¿Por qué me miras así? Ahora tenemos que invitar a Yusuke a las reuniones del escondite hasta que no se acabe la exposición. No habremos terminado... No habremos terminado, que no se se olvide. Ok, pero... Antes de eso, he dicho que iba a salir completamente de acá. Por el momento... Vamos a ir a la biblioteca. Y como ya me he terminado... Anda, si eres tú. Lamento mucho lo que he dicho. Me dejé engañar por las apariencias. He fracasado como asistente de la biblioteca. La verdad es que sí. Puede que otros estudiantes te la pongan difícil, pero no les hagas caso. Usa la biblioteca siempre que quieras. No cabe duda de que no percibo la misma hostilidad que antes. Aquí puedes mejorar tu conocimiento tranquilamente, pero ya no podrás aumentar tu coraje. Vale, porque ahora le parezco bien a la gente, ¿no? ¿Necesitas algo? Sí, quiero sacar un libro. El pícaro gallardo. La historia de Ishikawa, Goemon, que tuvo coraje para desafiar a los poderosos. De Galán Rogue. El pícaro gallardo. Bueno, cosa más rara. La traducción. Perdón. ¿Este? No. Vale. Cuidado. Así que el pícaro gallardo, eh. Parece interesante. Muy bien. ¿Y el resto qué? ¿Me seguís llamando raro o qué? ¿Tú qué? Eh, la presidenta del consejo estudiantil no ha venido hoy. Siempre la veo estudiando aquí. Estará ocupada con lo de Kamoshida. Dicen que el director también está de los nervios con el tema. Estarán buscando el que puso aquel folleto, pero deberían preocuparse más por nosotros, la verdad. Es excepcionante que hasta la preside del consejo estudiantil esté a total disposición del profesor. ¿Algo más? No lo parece. Ok. No, no. Vamos al aula tranquilamente. Bien, vamos a ver. Ryushi. Antes de nada. Persona. Amantes. Para, para, para. Para, 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 para. ¿Qué vamos a hacer hoy con el palacio? ¿No vamos a ir hoy? Estaría bien, bla, bla, bla. No me interesa ir hoy. Decidir luego. Gracias. Lo que voy a hacer es ir al centro comercial de Shibuya. Al paso subterráneo. No, al centro comercial subterráneo, perdón. Para el sábado. ¿Qué día se podía hacer esto? Domingo. Vale, mañana. Bueno. Aquí. Y, tengo que hablar contigo. Así que. Voy a guardar acá. Así que nada. Muchas gracias por estar acá. Por estar acá. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bye, bye.